de nuevo porque nos estaba grabando para youtube bienvenidos a los amigos también de youtube capítulo 90 de quédate en casa con elvis hoy día vamos a hablar sobre la pasión de elvis por los libros por la literatura, por la cosa mística, misteriosa eso que muchas veces no se conoce de una persona que uno no abre su corazón, no abre todo lo que siente en este caso hoy día vamos a conocer un poco de eso sobre el rey elvis les estaba mostrando la polera la polera oficial del elvis fest chile a la gente que la encargó ya está lista hoy día la fui a buscar todavía pueden encargar la de ustedes si quieren se vendieron casi 20 hoy día me acaban de escribir que quieren una más por ahí así que ojo que se pueden pedir más antes de comenzar voy a saludar a los amigos de funeraria cristo rey acá en talcahuano y concepción porque son una empresa tremendamente seria tremendamente sólida y que te pueden ayudar mucho a la hora de que lamentablemente se te vaya un pariente un familiar querido y uno necesita tener a alguien de confianza al lado suyo y funeraria cristo rey te pueden ayudar también voy a saludar a los amigos de super sazón porque super sazón acá en talcahuano es la mejor comida rápida del puerto ni lo piensen las mejores churrascos chorrillanas completos colaciones están en super sazón así que ojo ahí para los amigos que quieran seguirlos no se van a arrepentir oye veo déjenme algún comentario porque todavía no veo a nadie y quiero o sea veo gente ahí pero no veo sus comentarios quiero saber si está bien esto si está funcionando ok vamos a hablar sobre el lado espiritual de Elvis sobre los libros lo que él hacía en su habitación en su fuero interno les quiero contar que en cuanto al Elvis Fest está prácticamente todo vendido así que ojo a ya el que no compró se quedó fuera haciendo la previa de chilito como dice mi compadre Leo Araya nuestro animador oficial quiero saludar también aparte de Leo Araya que va a ser nuestro animador saludar a los tributos que van a estar presentes en el Elvis Fest a Juan Mauricio de Rancagua a Michel Galvez de Santiago a Renan Álvarez de La Serena a Agustín Reyes de Peñaflor San Marquín de San Javier a Manuel Tributo a Elvis de Coquimbo ya saludé a Juan Mauricio así que de Rancagua y al Restopap el tablón por ser dueño de casa de este evento y además decirles que estamos con una rifa si se quieren llevar esta chaqueta que nos va a donar SKP Diseño y Creación una chaqueta negra a tu medida igual a esta todavía podéis comprar números porque el sorteo se va a hacer desde La Serena el viernes 15 SKP el que quiere comprar números me avisa hola Gilbert ¿cómo estás amigo mío? Rodrigo San Martín un abrazo amigo mío la Adelita también nos está saludando oye vamos al grano porque tenemos mucho que hablar quiero que conozcan a Larry Geller ya lo vamos a presentar ahí pero lo van a conocer ahí un poco más adelante vamos a hacer el programa bien dinámico porque después juega Chile queremos ver el partido así que todos sabemos que la mayoría se va a ir a ver el partido de Chile así que vamos a avanzar a las 4 de la tarde del día 30 de abril de 1964 fue el momento en que se reunieron casi por casualidad este señor Larry Geller con Elvis Presley ¿lo sabías? no lo creo porque es bastante difícil saber la hora exacta y el día pero gracias a la literatura de lo que estamos hablando hoy día nosotros nos podemos informar de eso y fue recomendado por Sal Orifais que era el peluquero que atendía a Elvis y a bastantes famosos más que le recomendó trabajar con este señor porque conocía un poco su trabajo porque era un destacado estilista para la época un estilista era raro era no tan común como ahora pero en los 60 que la palabra ya estilista era bastante extraña lo recomendó y fue en la casa que Elvis tenía en el sector en Perugia donde llegó Larry Geller por primera vez por ahí dijeron en Graceland no, fue en Perugia donde Larry Geller llegó a trabajar con Elvis lo saludó y lo invitó a pasar al baño ¿para qué? para poder hacer su trabajo tranquilo y además para poder hablar que simple que simple parece poder hablar pero hablar claro yo estoy hablando cuando nos juntamos con amigos hablamos tiramos la talla conversamos de distintas cosas pero conversar como Elvis conversaba con este señor es otra cosa conversar es abrir su corazón abrir su alma abrir su mente y decir ¿por qué estoy acá? hacerse ese tipo de preguntas ¿para dónde voy? ¿para dónde vamos? ¿por qué me eligieron a mí para ser lo que soy? en fin cosas que a lo mejor algunos no se preguntan pero en el caso de Elvis y de Larry sí se preguntaban contamos comencé contando esto porque la verdad que Larry Geller fue sin duda el gran amigo y el que más conectado estuvo con Elvis en esta faceta de su vida en los libros y en el lado espiritual en su fuero interno en ese mundo que pocos conocen aunque de antes se sabía que a Elvis le gustaba leer la Biblia porque sabemos que estaba muy ligado a la iglesia y por supuesto en la iglesia la Biblia es un libro de cabecera sabemos también que a su novia ¿se acuerdan que yo les comenté en algún minuto de una niña llamada Jan Jan Juanico o Joanico esta niña también fue parte en su juventud importante de Elvis en el tema amor y además en el tema libros ella le regaló a Elvis una copia del libro El Profeta de Khalid Gibran un libro que la verdad básicamente habla de la paz interior de la divinidad y de llevar una vida equilibrada ese libro a Elvis lo acompañó toda su vida en ese momento tenía cerca de 20 años y hasta el final de sus días a los 42 ese libro estaba en su velador así que le gustó mucho Larry Geller en esa primera vez que habló con Elvis algo algo que debió ser simplemente un corte de pelo y un repaso a la tintura que usaba en su cabello pasó a algo más porque en vez de demorarse una hora estuvieron cuatro horas conversando en esa primera vez en esa primera reunión cuatro horas conversando lo que obviamente motivó alguna rareza de los muchachos que estaban afuera preguntando si estaba bien Elvis te sientes bien necesitas ayuda y Elvis los mandaba a freír mono le decía déjenme tranquilo estoy bien estoy conversando déjenme tranquilo la verdad es que para Elvis fue muy difícil durante su vida poder encontrar a alguien con quien conversar temas profundos ya les hablé de esta niña a Jan Joannico les hablé de la llegada de Larry Geller entonces para él fue muy difícil porque su séquito el grupo de gente cercano a él la mafia de Memphis como era conocida eran muchachos que estaban ahí para jugar para divertirse pasarlo bien salir con las chicas hacer competencias jugar fútbol ver películas estaban para eso para divertirse no para estar leyendo libros menos conversar de quién soy yo para dónde voy qué quieres en la vida a nadie le interesaba querían pasarlo bien entonces era difícil para Elvis hacer esta pausa y poder adentrarse en su fuero interno y con Larry Geller lo consiguió tratar de resolver sus dudas y la verdad que es bastante difícil Larry ya llevaba cinco años estudiando esto así que tenía una base tenía un conocimiento y quería saber sobre el sentido de la vida y todas sus vueltas todas las experiencias que esta le traía Elvis tenía esta interrogante hace mucho tiempo así que no tenía con quién hablarlo y encontró con él un amigo de verdad pero Elvis sentía que alguien lo apoyaba desde el más allá él sentía como una mano interna algunas veces lo asoció a su hermano gemelo muerto otras veces a su madre pero él sentía que alguien lo guiaba alguien le decía esto hay que hacer para allá hay que ir en su vida él tenía también la duda de por qué había sido elegido él para estar donde estaba por qué había sido elegido él para ser Elvis Presley entonces bajo esas dudas la charla se fue transformando en una charla bastante profunda y se fue cultivando una gran amistad que a vista del coronel y a vista de los miembros de la mafia generó también bastante resquemor bastante problema hay que decirlo la verdad es que no lo quería mucho este señor Elvis reconoció que su vida era vacía que poco podía hablar de cosas importantes y Hollywood con la banalidad con la superficialidad que tenía en ese momento porque justo fue en una etapa en que estaba haciendo muchas películas no ayudaba mucho las películas malas también lo tenía muy mal estaba con su ánimo por el suelo estaba se sentía muy solo al día siguiente de esa charla de esa primera vez Larry Geller apareció en los estudios de la Paramount a las 8 de la mañana le llevó a Elvis cuatro copias de los siguientes libros La vida impersonal que es una obra de contenido de profundo contenido espiritual dice básicamente que cada alma posee una enseñanza y esa enseñanza debe ser escuchada que en nuestro interior hay una presencia que está conectada con una divinidad superior le llevó una copia también de la autobiografía de un yogui basada en el yogui Paramahansa Yogananda que era un monje hindú que escribe básicamente su vida basada en la espiritualidad este era un monje que había nacido en la India pero vivía en Estados Unidos él creía que había una religión universal el tercer libro que le llevó fue crear la mente del mundo que es un libro básicamente de meditación y sus efectos y cambios en quienes lo están practicando lo están llevando a cabo y el último libro era más allá del Himalaya que habla de un viaje por encontrar al hombre en busca del hombre que plantea bastantes inquietudes como quién soy dónde estoy para dónde voy ese mismo día pero en la tarde volvió a ir Larry Geller a visitarlo y le llevó la biblia del rey Jaime sorprendiéndose porque Elvis ya había leído la vida impersonal y de hecho le empezó a comentar parte del libro o sea yo creo que la mayoría de los fanáticos de Elvis como nosotros sabe que Elvis era un tipo muy impulsivo cuando algo se le metía en la cabeza lo quería hacer ya y cuando aparece este señor que encuentra un poco a su alma gemela a un amigo con quien confiar con quien conversar estas cosas Elvis toma el libro y se lo devoró en una tarde a pesar de que estaba filmando una película en ese momento pero se lo devoró le dijo que era el libro que había buscado toda su vida lo conversaron casi toda la noche y le pidió que trajera más libros de ese tipo ¿qué les parece? solamente en un día al mes siguiente Larry volvió a la casa del rey y las largas jornadas de conversación fueron cada día más en aumento trayendo más problemas con el séquito y con obviamente el coronel ¿por qué? porque obviamente Elvis pasó también recordemos que Elvis en ese tiempo no solo en ese tiempo sino que durante toda su vida consumió pastillas como relajantes y eso ayudaba mucho a que la mente estuviera en otra y esto sumele la lectura de este tipo de libros era un rollo bastante complejo ya no jugaban fútbol americano ya no habían jornadas de películas se habían bajado un poco las fiestas por lo tanto menos diversión y a los muchachos no les pareció para nada agradable eso y Larry Geller se fue transformando en objeto de odio lo veían como un charlatán de hecho le gastaban o le jugaban muchas bromas a pesar de que Elvis trató siempre de que los chicos los muchachos de la mafia lo escucharan lo oyeran y ojalá se acercaran también un poco a los libros porque les iba a ayudar en su vida pero solamente escuchó la respuesta positiva de su primo Billy y de Charlie Hutch que fueron los que dedicaron un poco de tiempo a cultivar su mente sobre nombre le tenían varios como judío errante Rasputín y el perturbador mental Sandy Ferra era una chica que también pasó por la vida de Elvis en algún minuto a principios de los años 60 sobre todo en la primera mitad de la década del 60 también fue una chica que lo acompañó bastante en su lado espiritual pero lo que les estaba comentando de la relación de Larry Geller con Elvis trajo demasiadas peleas hay varias anécdotas sobre eso muchas pero quién era Larry Geller porque sabemos que era un peluquero cierto le llegó a cortar el pelo a Elvis vamos a saludar a los amigos que están porque no leí Cristina Sansana hola Cristina cómo estás se ve y se escucha perfecto me dice la Vivi Yevene nos está saludando saludos al club de amigos de Elvis en Chile Manuel tributo a Elvis mi querido Manuelito desde Coquimbo Ana Araneda nos saluda desde Punta Arena feliz por la noticia del éxito de venta del Elvis Fest 4 Michel Galvez también saludos un abrazo va a estar presente en el Elvis Fest oye amigos por favor compartan compartan porque tenemos que llegar a mucha gente con nuestro con nuestro programa con nuestro canal con nuestro club importante que pasen al canal de Youtube necesito ver sus comentarios que tienen el canal ahí medio botado ahí no me gusta eso yo siento que no me están apoyando en el canal de Youtube no les cuesta nada pasen un minutito al canal de Youtube dejan un me gusta dejan un comentario y comparten así mucha más gente nos va a ir conociendo ¿ya? ayúdenme con eso amigos es necesario Larry Geller era un escritor peluquero y hoy en día orador público junto con con Jay Severin era uno de los mejores estilistas de Estados Unidos junto a él abrieron la primera academia de estilistas para hombres en Estados Unidos fueron los fundadores de la primera academia o del primer la primera peluquería que se dedicó a trabajar con hombres en Estados Unidos por supuesto en Hollywood donde pasaron clientes como Frank Sinatra como Paul Newman Stick McQueen Peter Severs Roy Orbison Marlon Brando pasaron muchas veces por ahí y la verdad era un público bastante selecto casado dos veces y si no me equivoco tiene dos hijos así es la vida de este señor y les quiero contar algo yo lo conocía cuando tuve la fortuna de ir a Graceland Larry Geller es una persona que genera cierta distancia o se le quiere o se le odia porque lo consideran un charlatán pero creo que es la verdad una persona muy cercana a Elvis yo puedo decir personalmente porque lo vi que él estaba haciendo la fila normal como una persona normal no como un invitado de lujo que podría ser o un VIP estaba haciendo la fila para entrar a presentar sus respetos el día 16 de agosto y pasó por el lado mío yo lo saludé y le di la mano lo saludé sé que era él porque lo saludé con nombre y apellido no me pude tomar una foto con él porque no era el momento de hacerlo estábamos presentando los respetos a Elvis en su tumba pero me gustó verlo ahí y él va todos los años no solamente a hablar de Elvis a estos rituales sino que también a presentar su respeto como un fan más como un amigo más Larry introdujo a Elvis en nuevas maneras de abordar el judaísmo la conexión también del judaísmo con la numerología un tema no menora ojo aquí con esto porque les quiero contar una anécdota algunos de los mitos que dicen que la tumba de Elvis está mal escrito su nombre ¿cierto? Elvis Aarón que es con una A y que la tumba parece así se llama Elvis Elvis Aarón con una A pero la tumba parece con dos Aarón el nombre bíblico como debería haber sido ¿cierto? el nombre bíblico y como seguramente quisieron que fuera pero algún error seguramente a la hora de inscribirlo terminó con una sola A pero hay una teoría de que esto se debería a la numerología que Elvis antes de morir incluso quiso como cambiar un poco ustedes saben que cada letra está asociada a un número cada letra de su nombre y al ir descomponiendo esta letra estos números esta letra transformada en número al irlo descomponiendo termina con un número final y ese número final no era suficientemente bueno para la carta astral de Elvis cuando estuviera en el más allá entonces esa sería la razón también por la que se cambió el nombre es una teoría yo les estoy dando una teoría ustedes ahí van reuniendo más información para ver si la toman o la aceptan ¿dónde me quedé? ya Elvis también en esa época comenzó a usar una cadena chai de oro luego de escuchar su significado en hebreo que fue explicado por Larry Geller que significaba vida en esa época empezó a frecuentar también un refugio espiritual de concienciación que quedaba en Pacific Palisade estaba tratando de encontrar buscando descubrir su paz interior y la iluminación espiritual este recinto fue fundado por el famoso Paramahansa Yogananda en 1920 cuando este santo indio llegó a Estados Unidos a vivir no lo alcanzó a conocer porque lamentablemente el yogui Paramahansa murió en 1952 pero una de sus alumnas una chica que en ese momento tenía 17 años cuando abrió esta escuela fue la que continuó su legado esta chica adoptó el nombre de Esri Daya Mata yo publicé algunas fotos de ella en la semana y por qué es importante Daya Mata porque Elvis se sentía muy confiado muy cercano a ella le tomó demasiado cariño Elvis llegó a través de un hermano de un hermano hermano de esta cofradía que se llamaba Adolf a través de este hermano llegó a conocer a Daya Mata logró llegar a ella porque ella pasaba viajando y la verdad es que se reunieron en este lugar que es un entorno maravilloso muy precioso a este cuartel general como le llamaban ellos que quedaba en el monte Washington en las afueras de Los Ángeles saludos Adelita ya compartí me dice la Bibi buena historia Manuel gracias amigo San Marquín bueno esta historia la verdad es que es bastante poco conocida es bastante oculta el tema de Elvis con los libros pero era muy adicto a leer hoy antes de continuar voy a saludar a Semperborias porque Semperborias se luce con nosotros siempre está preparando ya están casi listos los premios a la trayectoria que los vamos a entregar en el Elvis Fest están los premios para nuestros tributos también tenemos los calendarios tenemos las chapitas para regalar a todos los que asistan al Elvis Fest así que amigos de Semperborias muchas gracias por estar siempre con el club de amigos de Elvis en Chile y también al rey de Concon que va a tener que ir a buscar su premio allá porque resultaron ganadores este año ustedes los eligieron al rey de Concon como ganador del premio a la trayectoria en la categoría negocio o institución destacada casi 500 personas votaron este año y dieron por ganador al rey de Concon que auspicia nuestro programa también así que cuando vayan a Concon tienen que pasar a saludar a la Gaby Méndez y a comer rico ahí con ella sí estamos contentos porque saben que yo diría no queremos decirlo pero la verdad es que yo diría que ya está todo vendido nos falta una mesa y se acabó y a una semana del evento eso es súper bueno así que y la polera oficial del evento ya está aquí para los que la encargaron amigos miren la ven la polera oficial del Elvis Chile así que amigos ya está para que podamos lucirle ese día y a los que vayan les vamos a regalar chapitas y calendarios así que amigos nuestro evento va bien Tom Popa hoy día salimos en la radio Asis los que estaban escuchando la tarde oasis de 4 a 5 con la cata Chucky pudieron escuchar un aviso que pasó ella ahí gentilmente difundiendo nuestro cuarto Elvis Fest Chile ¿dónde me quedé? ya esto quedaba entonces en el monte Washington en las afueras de Los Ángeles ella la verdad es que era una mujer que con una forma de ser con sus modales pausados con ese cariño que tenía por supuesto de tanto meditar le recordó mucho a su madre y de hecho los seguidores de esta de esta secta de esta religión de esta cofradía le llamaban Ma ella se refirió a Elvis como un chico muy humilde lleno de deseos de aprender de adquirir conocimientos era como un libro en blanco solo solo de alma a pesar de estar rodeado de gente incomprendido además y con muchos temores con muchos miedos así lo definió ella y una definición bastante cercana impaciente además por obtener resultados lo que les dije un poco al principio Elvis era un tipo impaciente cuando le daba con algo le daba a full a muerte están lindas las poleras me dice la delita la vivi llenes también paloma palomaxia paloma qué bella la polera y el polerón que mostraron en oráculo urbano está genial hoy decía paloma gracias por la invitación amiga a oráculo urbano porque este programa hoy día a las 8 estuvimos conectados con las amigas de oráculo urbano a través de instagram para que las sigan a las chicas porque también son fanáticas del club y nos invitaron a hablar un poco de Elvis a difundir el festival y a conversar y gracias a ella salió este tema porque como ellas se dedican a este tema más espiritual más místico hagamos un programa de esto así que chicas gracias para ustedes siempre grato aprender de la vida de Elvis muchas gracias Manuel me dice mi querido Rodrigo gracias a ti amigo mío por estar aquí siempre ahí compartiendo y atento ya nos veremos la próxima semana ¿saben qué? en la prensa de la época en los diarios en las radios de la época se decía que Elvis había cambiado de religión empezó a correr este rumor Elvis cambió de religión se supo ¿por qué? porque se supo de la cantidad de libros que Elvis estaba comprando en una pequeña librería que estaba que se llamaba Pitwick Book frente a la Paramount mientras filmaban películas Elvis compraba muchos libros y tuvo que salir a aclarar que solo estaba interesado en la concienciación en buscar su verdadero yo él no quería cambiar de religión él quería aprender un poco más quería conocer quería cultivar su mente quería ser un tipo más culto el coronel la verdad que ya estaba molesto y una vez molestó a Larry Geller delante de todo el mundo ya no escondió más su rabia su molestia porque a Elvis lo estaba cambiando demasiado lo estaba sacando un poco como él tenía al coronel siempre le gustó tener el control de todo entonces delante de todo lo molestó diciendo que era un charlatán y que había equivocado su profesión que él debía estar en un escenario vendiendo su producto acuérdense que el coronel era un charlatán de feria él trabajaba en las ferias libres vendiendo lo que sea al coronel le pasaban un lápiz y hacía que todo el mundo quisiera tener ese lápiz en su bolsillo era un tipo negociante eso aumentó la mala energía entre el coronel y Larry Geller y por supuesto los muchachos de la mafia de Memphis también apoyaron al coronel y empezaron a ser cada día más molestos cada día a apartar más a Larry y cada día a hacer más conflictos sobre esta relación por supuesto que sumado a las pastillas que estaba consumiendo a Elvis no era lo más adecuado fue en esta época cuando los Beatles visitaron a Elvis en Los Ángeles para que ustedes se hagan la idea 64 65 y ahí también fue un poco de tema de conversación los libros sobre todo con John Lennon y George Harrison porque ellos eran bien místicos e incluso les quiero contar que pocos años después o sea estamos hablando del 64 y el 68 recién los Elvis vinieron a mostrar su lado místico precisamente también con Daya Mata y con otras monjes tibetanos así que Elvis un adelantado también en eso pero no sólo leía los libros antes mencionados sino que también leía mucho los libros de medicina algunos bien específicos por ejemplo cuando él quería interesarse en el riñón compraba un libro sobre el riñón y quería aprender bastante más sobre eso el hígado en fin el manual de consulta médica familiar que es un libro que habla sobre es una guía familiar para la automedicación este libro se lo sabía de memoria era como la cabecera como un libro de cabecera porque ustedes saben que él era muy adicto a automedicarse pero algo cambió entre el 6 y 7 de marzo del año 67 cuando Elvis se cayó y se golpeó la cabeza en latina cuando estaba si no me equivoco estaba a punto de grabar el cambalache y se golpeó la cabeza estuvo un par de meses retrasada la película y el coronel en ese momento paró en seco muchas de las cosas que estaban pasando en el entorno de Elvis una de ellas por supuesto fue Larry Geller le pidió a los muchachos de la mafia de Memphis que no le fueran a contar más chismes que no le llevaran más problemas que no le llevaran sus temas familiares que no le pidieran más cosas al rey y por supuesto Larry Geller le dijo tus libros afuera no quiero ver más un libro aquí en la casa que no le traigan más libros no obviamente que votaran los que ya estaban pero no le traigan más libros eso se lo dijo delante de Elvis y Elvis estaba en otra y que siempre le hizo caso al coronel no movió ni levantó la cabeza sino que aceptó acató y desde ese momento la relación fue bastante bastante peor de hecho ni siquiera fue a la boda de Elvis Larry Geller no fue al matrimonio en el año 68 y 69 Elvis se alejó un poco de Daya Mata que había sido constante habitual durante todo ese tiempo su consejera espiritual hasta fines de ese año del 69 porque le contó sobre su regreso a Las Vegas a los escenarios y que quería él ser una influencia espiritual para sus fans quería ser un ejemplo quería que los fans sintieran el amor por Dios aunque la verdad se mantuvo mantuvo el contacto con ella hasta la década del 70 en los 70 también habló con ella muchas veces le contó del fin de su matrimonio con Priscila no se perdió el contacto de Raíz pero Daya Mata que había sido muy importante a mediados de los 60 cada vez fue perdiendo también interés y apoyo o cercanía con Elvis ya en los 70 con Estelle Brown no sé si ustedes se acuerdan de ella una de las Sweet Inspiration de la Dulce Imperación de las coristas de Elvis la negrita que ha venido a Chile un par de veces muy amable ella Estelle Brown era muy cercana a Elvis era una mujer que leía mucho con el rey que compartía mucho este tipo de lectura sobre todo del libro La Vida Impersonal que fue el libro que más le llevó a Elvis de hecho intercambiaban libros y Kathy Westmoreland también los unió bastante no solo la música porque tenían una relación ahí con el padre de Kathy que era un tenor lo unió mucho también la literatura cuando se conocieron curiosamente ambos estaban leyendo El Camino Infinito de Joel Goldsmith así que eso hizo que Kathy y Elvis obviamente se acercaran mucho más tuvieron su romance por ahí pero fueron muy muy cercanos en la literatura también un poquito de agüita porque se me seca la garganta Paloma nos dice encantada Manu son unos amorosos tú e Ingrid amamos a Elvis siempre es hermoso saber más de su vida la Vivi dice falta poco Manu contando los días y Adela Sala dice Manu muy interesante saber más de la vida de Elvis gracias a ti muchas gracias amiguita por tus palabras a todos muchas gracias por el apoyo recuerden pasar al canal de YouTube ayúdenme también en el canal de YouTube porque está un poco lento necesitamos moverlo necesitamos que más gente se sume más gente nos conozca y que seamos cada día más así que suscríbanse e inviten a más gente a hacerlo también Joyce Boba que fue una también de las chicas que acompañó a Elvis durante su vida dice que una vez vio la habitación del hotel en Luciana llena de libros en el piso de la pieza del hotel estaban llenos de libros curiosamente en ese show fue cuando Elvis presentó al abuelo Jesse en el escenario ojo que existe un rumor que muchos daban a Elvis superpoderes decían que Elvis tenía cierto superpoder para curar el dolor de cabeza para sanar algunas dolencias y hay varias historias de este tipo de sanación contadas por los miembros de la mafia de Memphis y por Priscila incluso se habla de que gente llevaba a los hijos enfermos a algunos shows puede ser que más adelante les cuente un poquito vamos a ver cómo andamos en el tiempo si se fijan estoy tratando de hacerlo rápido porque juega Chile en un rato más con Perú así que no quiero que se pierdan el partido calentemos todos a Chile Larry Geller hoy es un gran orador ha escrito varios libros muy importantes y los dos primeros que escribió la verdad que son verdaderos clásicos para conocer al Elvis privado al Elvis íntimo él dijo que en esta historia en estas historias Larry Geller dijo que él vio una vez que Elvis ayudó a un hombre y lo sanó de un ataque al corazón y también ayudó a sanar a Jerry Chilin cuando tuvo un accidente en moto Jerry Chilin era miembro de la mafia y además un gran amigo y colaborador de Elvis esto lo dijo Larry Geller saben ustedes que curiosamente bueno un amante de los libros como era Elvis desde la década del 60 desde principios de los 60 porque mucho antes leía la biblia un amante de los libros como Elvis murió con un libro en su mano que curioso y en su pieza y en su velador siempre hubo libros muchos una biblioteca y en su velador estaban apilados los libros como ustedes los ven aquí estaban apilados los libros y por supuesto también estaba la biblia y el libro del profeta regalado por Jan Schwaniko tal como les comenté la semana pasada en el Lisa Marie en su avión privado en el Conver 880 había una biblioteca para que Elvis pudiera llevar entre sus giras y de una ciudad a otra sus libros más queridos sus libros regalones así que en su avión privado había una biblioteca y de hecho compartí fotos con Elvis subiendo con libros al avión hay fotos subiendo al avión y bajando también se sabe que en muchas de sus películas leía capítulos de libros que a él le interesaban a los actores o actrices con los que les compartía roles les leía aparte de los libros favoritos de hecho su biblia si ustedes han visto fotos está completamente tajada marcada subrayada las partes que a él le interesaban escrita con su puño y letra en algunos sectores como él interpretaba porque la biblia es un libro interpretativo depende de quien lo lea va a entender va a entenderlo a la forma que lo leyó los últimos meses o años de su vida la verdad es que Elvis pasaba muchísimo tiempo encerrado pasaba mucho tiempo en su pieza y lo que hacía era leer Larry Giller con el tiempo porque se alejó un tiempo de Elvis a principios de los 70 se alejó de Elvis pero volvió volvió a Graceland volvió a estar cerca de Elvis volvió a sentir su compañía conversar con él y de hecho el 15 de agosto él estaba en Memphis él estaba listo para sumarse a la gira que se venía que comenzaba en Portland al día siguiente el día que Elvis falleció acuérdense que ese día partía de gira y él estaba ahí y cuando volvió Elvis del dentista ya eran las 12.30 de la noche o sea las 00.30 de la madrugada del día 16 cuando Elvis volvió a la casa Larry Giller estaba ahí y le dijo que le había traído unos libros que le tenía libros para él pero los tenía en el hotel donde se estaba quedando en la casa de un amigo perdón en la casa de un amigo donde se estaba quedando Larry Giller y con el carácter impulsivo de Elvis le dijo no lo necesito ahora mándamelos por favor y mandó a buscar los libros llegaron esa misma noche y Elvis los empezó a leer les voy a mencionar qué libro era pero Larry Giller estaba ahí estaba con Elvis en ese último día de su vida y de hecho curiosamente esta persona que fue tan cercana al rey tan amigo tan confidente que se había alejado por un tiempo volvió al momento preciso porque Larry Giller fue uno de los que lo pudo peinar en su tumba y es una de las personas a las que más yo le creo cuando dicen que le gustaría que Elvis estuviera vivo pero lamentablemente no está muerto porque yo lo peiné yo teñí su cabello yo lo peiné y lo en su ataúd entonces a Larry Giller yo le creo recordemos además que las últimas palabras que Elvis Presley en su vida se las dedicó a Ginger Alden a su novia de ese momento y saben cuáles fueron me voy al baño a leer qué curioso las últimas palabras del rey fueron me voy al baño a leer y llevaba el libro que Larry Giller la vida le había pasado pocas horas antes ese libro que se llamaba los rostros de Elvis o The Death of Elvis perdón en el libro en el libro The Death of Elvis que escribió Ginger Alden ella dice que dice una teoría que Elvis estaba en el baño con el libro El Sexo y la Energía Psíquica que es un libro que habla sobre la energía que se produce según los signos del oráculo por supuesto y las distintas posiciones sexuales eso lo dice Ginger Alden pero la verdad es que el libro el libro con el que Elvis murió bajo su brazo que él tenía en el momento de su muerte se llamaba La búsqueda científica del rostro de Jesús que fue uno de los libros que le había llevado Larry Giller un par de horas antes y que Elvis ya estaba leyendo este libro está basado en el Santo Sudario de Turín y lamentablemente seguramente el cóctel de pastillas que había consumido ese día más el leer este libro tan profundo tan intenso desencadenó esta fatalidad que ya todos conocemos creo que eso es el programa que le tenía para hoy sigo con la entrevista a Larry Geller creo espero que les haya gustado quería un poco que conocieran para saludar a mi querida María Esther Santuccio desde Buenos Aires que nos está mandando un gran abrazo y cariños para ti también María Esther antes de irme quiero saludar a los amigos de Elvis Collection porque todos ustedes deben estar ahí en el Facebook y en el Instagram de Elvis Collection de Angélica Rifo para que conozcan y sepan de la maravillosa colección que ella trae para ustedes si ustedes le encargan porque ellos son importadores le encargan un vinilo un libro un CD quieren tener una caja especial editada o sea una colección editada perdón no editada es una colección descontinuada una caja exclusiva búsquenla en Elvis Collection porque ellos se la pueden traer para ustedes para sus colecciones así que ya lo saben amigos María Esther un gran abrazo amiga mía espero que les haya gustado el programa porque la verdad es súper interesante saber que Elvis aparte de ser un lector de la Biblia consumía mucha literatura leía mucho en su vida libros de autoayuda de metafísica de medicina libros de 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 mucho de mucho de mucho de mucha cultura de mucho conocer sobre todo de autoayuda fueron los que más consumió en su vida así que espero que les haya gustado un poco y que curiosamente también el rey antes de morir en su en su lecho de muerte haya estado con con un libro en su brazo y que sus últimas palabras hayan sido también dedicadas a la lectura así que amigos espero que les haya gustado los quiero dejar invitados para la próxima semana vamos a ver si hacemos programa la próxima semana porque vamos a estar viajando a la serena puede ser que no hagamos programa que hagamos alguna transmisión desde allá pero el próximo capítulo va a ser dedicado a el gospel a la música que tanto amaba Elvis no sabemos si lo vamos a hacer como le digo la otra semana o después del Elvis Fest por ahora los quiero dejar invitados a que pasen por el canal de YouTube a que nos dejen sus comentarios en los videos que dejen like que compartan contarles que el Elvis Fest está prácticamente todo vendido amiga María Esther llegó tarde pero en una hora más el programa va a estar en el canal de YouTube les vuelvo a mostrar la polera oficial del evento para que el que quiera comprarla todavía lo puede hacer hasta el sábado voy a recibir pedidos para mandarla hacer acá a Talcahuano con mi amigo Fernando Baza miren como está precioso con los artistas ahí que van a estar presentes todavía la pueden encargar pero hasta el sábado ni un día más de hecho ya me encargaron una por ahí la Cristina me encargó una así que la vamos a preparar y no se olviden que tenemos una rifa pendiente para ganarse esta maravillosa chaqueta de nuestro auspiciador Pato Castro de SKP diseño y creación esta chaqueta estilo in concert pero color negro puede ser tuya si compras un numerito en nuestra rifa y nos vas a estar ayudando también para financiar el Elvis Fest Chile así que amigos gracias por estar gracias por hacer grande este club de amigos del rey y los quiero ver pronto nuevamente y por supuesto que hoy día gane o que hoy día gane Chile amiga hermosa remera o polera como le llaman ahí ustedes si polera polera amiga mía remeras en Argentina un abrazo para todos que estén muy bien cuídense nos vemos chao